¡Vale, hombre! Jairo, soy yo, Fernando. Mira, te llamo porque me acabo de encontrar aquí en el suelo, en la oficina, un par de entradas para una discoteca, Red Star. Supongo que se te habrán caído cuando estuviste aquí hace un momento. Te llamo para que no te vuelvas loco buscándolas. Si necesitas que te las acerque o te las lleve donde sea, voy en un salto, ¿vale? No quiero que se te vaya a estropear la cita con Paty por esta tontería. Bueno, llámame y me dices qué quieres que haga. Venga, hasta luego, hijo. Chao. ¿Quiénes sois y qué queréis? ¡Silencio! Aquí la pregunta la hago yo. ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Vamos! Está bien, está bien. La caja fuerte está allí, detrás de ese cuadro que hay. ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo! Os daré todo lo que hay, ¿vale? Esto es todo. No hay más. Puedes mirarlo si quieres. ¿Qué pasa? No venís solo por el dinero, ¿verdad? ¿Habéis venido por mí? Alejandro Somoza te manda saludos. ¡No solo sufre! ¡No solo sufre! ¡No, hijo de mí! ¡No, hijo de mí! ¡No! ¡Ay, hijo! ¡Don Fernando! ¡El han dado! ¡Dios! Tranquilo, 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 estoy a respirar. No te muevas. No te muevas. Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo. Hola Llamo desde Transportes Quintero Acaba de haber un tiroteo en la oficina Hay una persona herida Tiene un par de tiros en el pecho Por favor, es muy urgente Vengan inmediatamente a... Eso es, esa es la dirección, sí No tarden, por favor, es muy urgente Es grave, gracias Tranquilo, hijo Tranquilo Voy a ir a por el botiquín, ¿vale? Para tapararte un poco la herida No, 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 no se vaya Por favor, no se vaya Ayúdame, que quiero Espera, espera, espera Espera, hijo Espera ¿Qué quieres tener de volver, maldita sea? Quería volver a por las entradas de la discoteca Tenía que ir con Pati a bailar A ella le encanta bailar Dígale que me acorde de ella en este momento Yo no voy a decir nada La quiero mucho Si se lo vas a decir tú Y a mi madre A mi madre, por favor Págalo por mí Y a Alicia también Ustedes no deberían perdonarse Don Fernando se lo merece No te preocupes ahora, hijo No gastes fuerzas Tranquilo, se lo dirás tú Me alegro mucho de haber venido He podido salvarle la vida ¿Usted a mí? Sí, sí Pero tranquilo, la ambulancia está a punto de llegar Somos un gran equipo Siempre lo hemos sido, hijo Siempre hemos sido un gran equipo Promete a una cosa Jairo Jairo ¡No! 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 Gracias por ver el video.